El grupo es precioso, es un grupo que yo veo que se está haciendo, gente sencilla, que busca también como uno divertirse, pasarla bien, y aquí andamos, ¿no? A veces veo gente nueva, que yo me encanta, que veo que se está acercando también a la producción, y que es una cosa como ese... La venimos a escuchar, nosotras tranquilos, es el cine, es el nuevo cine uruguayo de Fernando Moreno. Y viste que Fernando es una persona encantadora, es sencillo, él abre las puertas de su productora para que todos puedan cumplir los sueños de estar en el cine, como me los cumplió en su momento a mí, que él descubrió mi talento, él fue el redescubridor. Yo había hecho teatro amateur hace muchos años con las Hermanas Dópaso, bueno, todo es una historia, pero Fernando le da oportunidad a actores y no a actores. Claro, claro, está buenísimo. Bueno, ¿quieres contar algo más, Magalí? Bueno, hice teatro unos años. También, tienes una gran experiencia. Sí, tengo, pero no mucho, más o menos. Por eso quise volver a encontrarme con la actuación y bueno... Y está satisfecho. Le doy a Fernando las gracias por la oportunidad que es. A eso se lo damos todo, porque es encantador. Bueno, esto ha sido todo por hoy, estimados amigas y amigos, y les deseo que tengan unas buenas noches, han conocido a Magalí, muy pero muy pronto traeremos otro de los actores de la nueva película de mi gran asistencia. ¡Bravo! ¡Bravo!